El Patronato Nacional de la Infancia, en su oficina cantonal ubicada en San Isidro del General, recibe decenas de denuncias de diversa índole. Durante el primer trimestre de este año, es decir, de enero a marzo, se contabilizaron 131 denuncias. Ya en el segundo trimestre, que comprendió de abril a julio, la cantidad fue mucho mayor, llegando a las 200. Esas denuncias no solo se presentan directamente en la oficina, sino también llegan por medio de otras vías como referidas de centros educativos, el juzgado de familia y demás. Aquí recibimos todo tipo de denuncias, por todas las vías, 911, de escuelas, de colegios, denuncias anónimas que nos llegan, de la policía también nos entran muchas denuncias, de los juzgados de violencia doméstica, nos llegan denuncias por maltrato, agresión hacia los niños, hacia los adolescentes, también llega mucho lo que es deserción escolar. La coordinadora de la oficina cantonal, Carmen Jerez, detalló que están atendiendo muchas denuncias por violencia doméstica hacia menores de edad. Asimismo, están atendiendo hasta casos donde las personas menores de edad están agrediendo a sus padres de familia de manera verbal y hasta física. Recibimos mucha agresión hacia las personas menores de edad, niños, niñas, mucho también sobre adolescentes que agreden a sus mamás, hay mucho sobre adolescentes que están consumiendo, verdad, algún tipo de drogas, entonces nos lo refieren para que nosotros coordinemos con las ONGs para que sean ingresados a una ONG donde reciben tratamiento, como comunidad de encuentro, hogares CREA, estos lugares, verdad, donde reciben estos centros de atención. Actualmente en la oficina están pendientes de nombrar dos profesionales, un abogado y un o una psicóloga, por lo que la atención no se da como se debería. Por esa razón, según indicó la funcionaria, se está coordinando con otras instituciones para atacar los diferentes problemas que se presentan. Las personas todavía están ahí pendientes de atención, como les digo, por la falta de personal, sí tratamos de analizarlas y atender las más delicadas, se puede decir, verdad, las de alto riesgo y mayor vulnerabilidad, que son de atención inmediata. Ya lo que son de exerción, tratamos de coordinar. Nosotros cuando hablamos de denuncias, hablamos de todo lo que entra en la institución, por todas las vías que le dije. También lo que entra aquí, la consultoría, la gente que viene, hace una consulta y resulta que es una denuncia, algún vecino, qué está pasando, ahora denuncian los vecinos por algún tipo de agresión hacia alguna persona menor de edad. Entonces también entra como denuncia. En el PANI afirman que el trabajo en conjunto con otras instituciones permite la atención más inmediata de los casos.